La Vida La Vida Llévate los calabazos Deja traer agua del pozo Llévate los calabazos Deja traer agua del pozo Date cuenta que en la soca Y el clon en otro pozo Llévate los calabazos Llévate los calabazos Llévate los calabazos Llévate los calabazos Si hay animales dañinos Yo lo que quiero es que aguayte Si hay animales dañinos Si hay algo comido de chique de guantina Osaíno No le cagas moriqueta Deja avisarme enseguida No le cagas moriqueta Deja avisarme enseguida Que no vuelto a la escopeta Y mañana habrá comida Llévate los calabazos Llévate los calabazos Pobrecito, pobrecito Llévate los calabazos Llévate los calabazos Llévate los calabazos